Adelante, ahí está, en el Día Internacional de la Mujer, bailando aquí, ahí está, bailando, ¿qué le parece el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué le parece el Día Internacional de la Mujer? Excelente, es un excelente apoyo para nosotras las mujeres. ¿De dónde proviene? ¿De dónde? ¿De dónde proviene? De aquí, de la Colonia Las Vegas. ¿De dónde? De aquí, de Culiacán. Ah, bueno, pues una culiacanense aquí en lo que es el Día Internacional de la Mujer. Esto es Noticerma presente en este día.